A nivel nacional, Zacatecas junto con otras cinco entidades federativas permanecerán en color rojo en el semáforo de COVID-19, esto por el aumento de contagios que cada día se contabilizan en estos estados. En conferencia de prensa, el gobernador del estado, Alejandro Tello, informó que el municipio de Guadalupe va a la cabeza en contagios por coronavirus con 898. Zacatecas aparece en semáforo rojo, pero no vamos a salir de semáforo rojo por arte de magia o por una decisión de la autoridad, de nada nos sirve tampoco buscar culpables en autoridades de cualquier nivel, cada quien somos responsables de nuestros actos y Zacatecas es uno de los cinco estados o seis estados, seis me parece que permanece en semáforo rojo. El 72.6, casi el 73% de los casos positivos al día de hoy corresponden a estos siete municipios. Podemos ver que Guadalupe ha ido creciendo de 590, creció a 746 y a 898. Este es un comparativo de las últimas dos semanas, donde podemos ver que Guadalupe creció 308 casos en estas últimas dos semanas. Fresnillo 192 y Zacatecas 274. Si sumamos lo de Guadalupe, los 308 y los 274 de Zacatecas, nos van a dar 582 contagios en esta zona conurbada en las últimas dos semanas, muy por encima de los 192 que presentó Fresnillo, con lo cual se reafirma lo que ya hemos venido mencionando, que el foco rojo de la pandemia se encuentra en Zacatecas capital y en Guadalupe, que es quien más casos presenta. El mandatario externó su preocupación por los contagios que se han registrado dentro de las corporaciones policíacas, debido al trabajo de contención que están realizando por la creciente ola de inseguridad. Y algo que nos preocupa mucho, también debido a la difícil situación en el tema de violencia que está azotando a nuestro país, pues es el que se contagien nuestras corporaciones. Tenemos al día de hoy 17 policías estatales que se han contagiado, de los cuales lamentablemente ha habido un deceso, de la policía metropolitana que funciona en esta zona conurbada, llegando hasta Fresnillo, han sido ocho compañeros, afortunadamente ninguno ha fallecido y están en recuperación. De la policía vial, tránsito, tres contagios, un deceso. De la dirección de prevención y tratación social, cerezos, un número grande de contagios, 16 y cuatro, cuatro lamentables decesos. Al final, tenemos al día de hoy de nuestras corporaciones de seguridad pertenecientes al Estado, 44 contagios y seis lamentables decesos. En este mismo tenor informó que son un total de 14 decesos presentados en el personal médico. Al día de hoy se han contagiado 478 compañeros que pertenecen al sector salud y ha habido 14 decesos. Como lo decía y explicaba la semana anterior el secretario de Salud, el doctor Gilberto Breña, no forzosamente esos contagios se han dado en la línea de atención. Muchos son personal del sector salud, médicos y enfermeras que desde el primer momento estuvieron aislados en su hogar y que por alguna razón se contagiaron, pero es un número importante, máxime, que estamos buscando el cómo todo el personal médico, siguiendo buenos ejemplos o buenas prácticas probadas en otros estados, pudiese desde su hogar sin arriesgarse, quienes presentan alguna comorbilidad, pues atender telefónicamente, apoyar. Estamos viendo el ejemplo o la experiencia de Sonora y venimos armándola para que se haga también una realidad en Zacatecas y que bueno, tengamos los conocimientos del personal de salud a la orden de la ciudadanía. Si no es en el hospital, por qué no en asesorías a distancia, que también mucho se requiere. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez. Gracias.